Quisiera saber cómo puedo enamorarme de ti Todo lo que buscas tú, lo tengo yo e incluso más Por más que quiera enamorarme las mariposas en mí Siguen dormidas Por más que quiera enamorarme no puedo hacer lo que debo hacer Eres todo lo que yo siempre soñé, tu forma de pensar tomado eres Eres todo lo que yo siempre soñé, pero no puedo enamorarme Eres todo lo que yo siempre soñé, tu personalidad tomado eres Eres todo lo que yo siempre soñé, pero no puedo enamorarme De ti Quisiera saber cómo puedo sentir lo mismo que tú Todo lo que busco yo, lo tienes tú e incluso más Por más que quiera enamorarme las mariposas en mí Siguen dormidas Por más que quiera enamorarme las mariposas en mí Puedo enamorarme de ti 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 Gracias por ver el video.